Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del abismo, la versión 5.0 de Genshin Impact. Y en esta ocasión les traigo un equipo muy interesante, me lo sugirió una de mis mods clara. Es un híbrido entre vaporizados y crepitados que utiliza Deya como driver y la verdad ella también aporta bastante buen daño. Me gustó mucho este equipo, espero lo disfruten. Así que en la primera mitad será Deya en una composición de Babe Virgin al lado de Baiju. Kazuha y Furina. Y en la segunda mitad mi equipo de Raiden Hyper sobrecarga a la de Kuyo Sara, Bennett y Lachetos. Si te gusta este video por favor suscríbete a mi canal y si te gusta la chisma te invito a que formes parte de nuestro Discord. Allá la verdad tenemos una comunidad muy bonita y vas a conocer gente increíble. Y también recuerda que si te quieres ganar una bendición lunar o un pase de suministros te espero en mis directos en Twitch. Estaré haciendo sorteos todas las semanas así que los veo por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!